Bueno, y ahora vamos a ver cómo influye esta energía que hemos metido en el sistema. Este es el famoso experimento que se enseñaba de los alemanes de hace tanto tiempo. Aunque aquí solamente ponga del año 86 porque el experimento había empezado en los años 70, pero se modificó una variable y ya lo hemos jodido, porque ya se modifica la variable. Yo ya no puedo comparar lo que había aquí con lo que pasaba antes, ¿vale? Bueno, lo que ves es que el nitrógeno funciona, ¿eh? ¿Has visto? Pum, pum, he hecho nitrógeno. En donde no he hecho nitrógeno, a mí lo que me... Dice, joder, claro que funciona, pero a mí no he recibido una gota de nitrógeno en todo el tiempo, ni una gota de nitrógeno y de producción, ni una gota, cero nitrógeno. Pero además no porque tuviera leguminosa, tampoco hay leguminosa, como antes he comentado. Joder, y entonces... Como antes lo veía, esta mayor producción, porque es lo que os enseñaba al principio, este aumento de producción no merecía ni la pena. O sea, no merecía ni la pena echar nitrógeno, a pesar de que prácticamente todos los años da diferencia significativa. Y no me era rentable. Pero ahora fijaros, un pequeño cambio. Ahora he dejado todos los residuos de la paja en el sistema. ¿Ya mis diferencias? Claro, al principio, hasta que el sistema empiece a funcionar, pues tengo una pequeña diferencia, pero después ya, pum, 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 no tengo diferencia de producción. Solamente dejando todos los residuos del sistema. ¿Vale? Dejando todos los residuos del sistema, ya tengo energía suficiente para que el sistema funcione. Pero no solamente eso, es que tengo un suelo mucho mejor. Bueno, mirad la diferencia. Cuando solamente no he hecho paja, tengo una diferencia de 41%. Cuando tengo paja, un 4% me produce más aquello que el hecho de los 80 kilos. O sea, no hay diferencia. Bueno, para que veáis, aquí ya tenéis el ensayo completo. Bueno, este es el primero que, un clip para entrar, anterior. Este es lo primero que os he enseñado al principio, 31 años, sin nada eso químico, nada de paja, porque la paja se retira, queda rastrojo, eso sí, pero se retira toda la paja del experimento. Y bueno, lo que os decía ya, ni diferencias de, no había diferencias, era mucho más rentable producir esto. ¿Qué esto? Porque no era capaz esto, de amortizar los costes del nitrógeno, pues fijaros ahora cuando he hecho, le dejo la paja. No hay diferencias prácticamente. La paja me produce más que cuando abono más. Claro, aquí si abono más y tengo paja, fijaros que aquí me produce, ¿me oís? Se ha ido, claro, es cedido ya la comida, la he cedido. Y claro, cuando he hecho estiércol, quito toda la paja, pero dejo estiércol, pues bueno, claro, ¿para qué voy a echar nitrógeno si ya he echado estiércol? Bueno, pongo estiércol, pero es compost. Son 20 toneladas de compost cada 3 años. Lo que quiero mostraros es que da igual la cantidad de comida que le echa al sistema, la media, 2.000 kilos, 2.000 kilos, no más. Ya puedo echarle yo eso, todo lo que quiera. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros en la agricultura ecológica dejamos todos los residuos en el sistema y el sistema funciona. Pero es que no solamente eso, cuando miro la materia orgánica, lo que me doy cuenta es que cuando me dejo abajo, claro, ¿por qué tiene más, dónde ha hecho más nitrógeno? Porque claro, me ha producido más paja, me ha producido menos grano, pero me ha producido más paja. Porque el abono se ha ido a la paja, por lo tanto, dejo más paja, pues tengo más materia orgánica. Pero fijaros que ninguno de los que tengo químicos, que solamente he dejado el rastrojo, llega ni a los esos. Claro, en donde tengo materia orgánica se dispara, ¿no? Tengo mucho más. De hecho, es que fijaros, cuando hay mucha materia orgánica, hay un descenso. El sistema tiene un límite, habéis visto que de producción, pues también tiene un límite nuestros suelos de mantener materia orgánica en nuestras condiciones. No en las condiciones de humedad de los esos, en donde hay humedad no, pero nosotros como tenemos espacio donde hay mucha actividad biológica, que no les pasa ni en los arrozales ni a los del norte, nosotros una vez que ha superado ese nivel, claro, se llega a un momento en que empieza a haber un problema de lavado de nutrientes. Hay una mayor actividad, pero la materia orgánica máxima que yo puedo llegar, pues está claro, 1,8. Pero el tener el suelo mejor no me demuestra, no me quiere decir que tenga más producción. Tengo un suelo mejor, punto. Y eso es bueno porque estamos dejando un suelo para el futuro. Vamos a ver si empezamos a diferenciar lo que es la producción de lo que es la estabilización, de mantener lo que nosotros hemos tenido, no degradarlo. Y esto no supone ningún coste. Tú echas la paja, tienes más vida y tienes, hemos visto que hay un límite de producción. Bueno, las labores, joder, la cantidad de trabajos que se han hecho en España con las labores. Es mejor la labores, bueno, las discusiones que a lo mejor los agricultores habéis tenido entre meter vertedera, cultivador, no sé qué. Antes os mostraba que no había diferencia. Aquí lo tenéis en una gráfica así, pum, pum, pum. La producción hay un poco más en vertedera, pero lógicamente no compensa los costes que tiene la labor de vertedera y lo que fastidia al suelo la labor de vertedera. Y ahora lo vamos a ver. Fijaros la degradación en eso, ¿no? Por el tema de la materia orgánica. El que menos materia orgánica tiene es la vertedera. ¿Por qué? Porque hemos metido mucho aire y se ha degradado el sistema mucho más rápido. Cuanto menos aire meto en el sistema, menos, más materia orgánica. Tengo una vida contenida, por eso se dice, no meta usted aire en el sistema. No lo meta tanto si ya tenemos. ¿Vale? Pero si encima haces labores que te cuestan más caras, pues entonces es igual que la fertilización. Siga usted fertilizando y siga usted haciendo labores. No lo va a ser para nada, pero si usted se queda contento, eso. Y además, pero eso sí, le quiero crear mala conciencia. Está usted jodiendo el suelo. ¿Vale? Y además no tiene ningún beneficio. Está haciendo daño sin beneficio. Pero eso no pasa solamente con la materia orgánica. Potasio, más potasio tengo. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad, por lo tanto hay mayor parte de la parte mineral que pasa a formas orgánicas. Al haber mayor actividad, hay mayor también sustancias o elementos nutritivos. No solamente de fósforo o potasio, sino también de todo lo demás. Y claro, aquí tenéis, tengo más potasio en donde menos labor que en donde hago más labor. O sea, el suelo está mucho mejor. Me produce a lo mejor un poco menos incluso, pero está mucho mejor. Y además hago una labor que no merece ni la pena. ¿Vale? El fósforo, esa es la, esta es lo más, ¿no? Fijaros cómo el fósforo está muy relacionado con la actividad biológica del suelo. Igual que con las legumbres, etc. El fósforo es el elemento esencial de la vida. De hecho es que nuestra energía se mueve a través del fósforo. Pasar de la adenosíptica y fósforo. Bueno, es eso. En este suelo artilloso sí le viene un poco bien meterle un poco de aire. Entre el no laboreo y el mínimo laboreo que pasa al cultivador, ¿no? Bueno, pues tengo también más fósforo. O sea, oiga, es que incluso con las labores me ahorro la... Es que me sobra fósforo, me sobra potasio. Oiga, si yo tengo actividad del suelo, me sobra todo el elemento que usted está echando de otra manera. Porque estoy movilizando el suelo, estoy metiendo energía en el suelo, aumenta la actividad biológica y me pasa un montón de elementos que están en formas no asimilables a formas asimilables. Y estos son formas asimilables. Y solamente con la labor... Bueno, y la biomasa microbiana, que son los bichos, ¿en dónde más bichos hay? Pues claro, en el mínimo laboreo, porque en este suelo le viene también... Si tiene usted un suelo bueno, pues tendrá una buena producción, ¿vale? Y déjese ya de echar ahí, porque claro, si usted echa todo... Bueno, y eso lo vemos. Bueno, quiero que veáis la materia orgánica en la naturaleza varía enormemente. Aquí, esto es el seto que digamos que es el seto que habéis visto en alguna diapositiva que empezamos también a hacer los análisis del suelo. Un momento. Y una de las cosas que se discutía es que la materia orgánica parece como algo estable, ¿no? Que se mantiene en el tiempo. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es cómo la materia orgánica varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de la actividad biológica que hay en el suelo. O sea, yo puedo pasar de 1,6... Estamos en la zona natural. Por eso la naturaleza crece a golpes. Porque, ¿qué ocurre en las zonas naturales? Que en invierno hay, digamos, vegetación en superficie continuamente. Entonces, los procesos de mineralización son rápidamente absorbidos por las plantas que hay ahí. Pero, ¿qué ocurre en verano? Que baja la capacidad de... Ya no hay plantas que estén compitiendo con la actividad biológica del suelo y te llueve. Pues entonces, claro, lo que hace es mineralizar toda esa materia orgánica que tiene ya acumulada la humanidad. Lo mineraliza mucho. Y de pronto, ¡buah!, la planta al año siguiente va a encontrarse un montón de nutrientes. Y entonces, si veis en los árboles, los nudos, se ve que ha habido años secos, años en el que ha habido más comida por las... ¿Cómo se llaman los...? ¿Cómo se llaman esto? Los círculos del corte del tronco. Y lo que quería que viene es, ¿cómo puedo pasar de 1,2 en un año y puedo pasar a casi 2 de materia orgánica? Y yo no he hecho nada. O sea, cuando yo pongo un monocultivo de cereal, pues tengo una materia orgánica de eso, pero fijaros cómo a través de los años va y sube y eso. Cuando sube, cuando la materia orgánica sube, quiere decir que ha habido una caída en la actividad biológica de los suelos. Porque, claro, esto como todo, los que viven ahí también tienen sus malos rollos. Y entonces, pues si se dan condiciones adversas, las poblaciones disminuyen, como veremos también después. Y en la rotación barbecho-cereal, lógicamente es la que menos materia orgánica dispone. ¿Por qué? Porque tengo... ¿Por qué utilizo el barbecho? Porque quiero mineralizar materia orgánica para el año siguiente. Por eso, el barbecho, más que acumular agua, su efecto a través del tiempo ha sido mineralizar, dejar humedad en el suelo. En verano, porque no sé si entendéis que el agua que se queda en el suelo no sale solamente por las plantas. Si no tenéis plantas, el agua se mantiene en el suelo. Y en ese momento, agua, temperatura, eso, mineraliza materia orgánica y deja nutrientes para el cultivo siguiente. Por eso, el modelo de barbecho año y vez ha sido tan extendido en nuestro sistema. Pero también quiero que veáis cómo varía la materia orgánica. Y que, en función del manejo que tengamos, la materia orgánica va a ser más alta o más baja. Esto es algo curioso también que nos pasa a nosotros, a nuestros. Algunos agricultores plantean, nos planteamos, enterrar una cosecha es mejor para el abono verde, es mucho mejor que coger, segarla y dejar solamente la parte radicular. Y todos dicen, claro, es mucho mejor, ¿no? El meter toda esa biomasa en el suelo. Hombre, eso está bien cuando lo meto en condiciones de que el sistema lo va a mineralizar. Pero en nuestro sistema, ¿cuándo meto yo la materia orgánica en el suelo? En verano. Al final, en el estío. Que en el estío hay actividad biológica, ¿no? Tengo ahí un montón de energía. Durante el verano, que se mantiene en eso, pero que no es metabolizada por la vida del suelo, porque no hay vida. Se para. Están los organismos, pero parado porque dice, muévete tú porque yo no puedo. Porque no hay eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa biomasa que he incorporado al sistema se empieza a descomponer en octubre, ya en otoño, después se vuelve a parar en invierno y después se entra en actividad en primavera. ¿Qué ocurre? Pues que toda esa actividad biológica que se está desarrollando en el suelo entra en competencia con el cultivo. Y así tenemos que la beza enterrada me produce menos que cuando yo lo siego. Porque estoy utilizando una técnica que nace en zonas húmedas del trópico, lo estoy utilizando en el secano. ¿Eso es malo para el suelo? No es buenísimo, pero para la producción malísimo. Porque es como, miramos las hierbas como un competidor, pero no miramos la actividad biológica del suelo como un competidor. Por lo tanto, detrás de un momento que aplicamos mucha materia orgánica al sistema, cuidado con lo que pongamos después. ¿Vale? Bueno, pues esto, pero cuando hace los números y tú muy matemáticamente dices, joder, yo, coges la planta, analizas la planta y dices, hostia, pues si yo le echo un abonado de narices, le he echado una, si imaginaros que le he metido 6.000 kilos, pues joder, le he metido por 2, por 3% de buena gana. Tanto de nitrógeno, he metido un montón de, bueno, la fórmula que está aquí, 55 kilos de nitrógeno, 5 de eso, 22, claro, pero está en forma orgánica, tiene que pasar a forma asimilable, eso se lo llevan los organismos. El suelo está mejor, y ahora lo veremos después, pero la producción disminuye. ¿Vale? Bueno, aquí veis el efecto sobre la materia orgánica del suelo, tampoco afecta porque es una materia orgánica que es fácilmente mineralizable, por lo tanto se mineraliza y no es igual que la paja, que tarda más. Y aquí veis el nitrógeno mineral, tengo más nitrógeno mineral en el sistema en donde tengo la beta forraje que en donde tengo, en donde he enterrado. El nitrógeno en forma de nitratos, ¿eh? No sé si así, ahí está ahí, en forma de nitrato, o sea, que no es nitrógeno orgánico. Y al final, esta es la biomasa microbiana. ¿Quién tiene más biomasa microbiana? Pues claro, la beta enterrada, claro, tiene más comida. O sea, que hacéis muy bien porque estáis alimentando a los bichos que hay en el suelo, tenéis más masa, pero no lo estáis haciendo para el cultivo. ¿No habéis entendido? Que ese enterramiento en verde, el que se aprovecha de verdad, son los bichos que hay en el sistema, pero ahora han metido más energía. Soy rico, es Europa y el de forraje, pues ese es África, claro. Y bueno, eso sí es importante. En la naturaleza no hay nada que dé nada a favor, ¿no? Y entonces, el fósforo, en donde tengo, en donde me llevo el este, la producción de biomasa, queda pues eso. En beta forraje, la cantidad de fósforo tengo menos. Este fue un problema que nos planteamos cuando empezamos a trabajar en agricultura ecológica, el problema del fósforo. Porque el fósforo para nosotros es tan esencial como el nitrógeno. Y empezamos a ver que el fósforo, además nos asustamos aquí, empezó a bajar y se había estabilizado muy bajo, ¿no? Mientras el otro, fíjate cómo subía. Y dijimos, hostias, pues esto... Y empezamos a tener problemas con el fósforo, empezamos a pensar. Bueno, pues, según ha ido pasando el tiempo, claro, aquí solamente tenemos, es que cada vez he cogido la diapositiva antigua. Aquí ya el fósforo lo tenemos exactamente igual que eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues hicimos un análisis de micorrizas y tenemos micorrizas por un tubo. En donde menos micorrizas hay es aquí, y en donde más micorrizas hay es aquí. ¿Por qué aquí? Porque las micorrizas, igual que las bacterias de rhizobium, para que una micorriza pueda ser admitida por una planta, que es el sujeto superior, tiene que tener deficiencia de en algo. Entonces, las plantas que se encuentran después de la vez a forraje se han metido, han admitido las micorrizas, tenemos muchas más micorrizas, como tres veces más de micorrizas en las plantas de abajo que en las plantas de arriba, y lo que ha hecho es que empezaba a subir el fósforo soluble. Mucha cantidad de fósforo que no estaba en forma asimilable está pasando a forma asimilable. O sea, para que veáis cómo es todo esto. La evolución de la biomasa, este quiero que veáis, que cuando, esto es un terremoto, de pronto tengo aquí un montón de biomasa en el suelo, y de pronto hace, ¡braas! Pero que cae en picado. Y esto venía también de otro picado, y aquí hay otro picado. O sea, que la vida es así. Quiero que os quedéis con esta cosa. La vida es un sub y baja. Todo. Menos, o sea, todos los organismos viven el sub y baja. Cuando hay muchos aprófitos, claro, ¿quién empieza a desarrollarse? O sea, eso ahora lo veremos. No nos va a dar tiempo a verlo todo, porque, claro, esto es meter conceptos. Me interesa que tengáis los conceptos claros para poder hacer una esa. Cuando empieza a haber muchos organismos aprófitos, que son los que degradan la materia orgánica, empiezan a aparecer por ahí los depredadores. Y claro, es como la eso, ¿no? Lo veis perfectamente con una plaga, ¿no? Si la plaga empieza a multiplicarse, empieza a aumentar, y empiezan a los depredadores, y alcanza el ron, y baja la población. Pues en los bichos de abajo pasa lo mismo. Los ha prohibido empiezan a aumentar, joder, y empiezan a aumentar los depredadores. Y entonces cae. Y volvemos a tener lo mismo, ¿vale? Los mismos ciclos, igual que las plantas, igual que todo, sube y baja. Y las plantas también, ¿eh? Que no penséis... Todos los organismos, todos los organismos, el ciclo de poblaciones es un sube y baja. Menos el organismo humano que se ha convertido en plaga, ¿no? Y entonces, hasta que baja. Va a caer, ¿eh? O sea, miraros al espejo, porque os queda dos veranos. Porque, según la teoría de las poblaciones, esto tiene que caer. Y lo están intentando ahora los cabrones de los virus, pero vamos a vencer esto. Bueno, y esto pasa también con el nitrógeno. La mineralización, fijaros que esto, el seto, la mineralización, esa actividad biológica, pues estos son cuatro años, ¿eh? Te va a la vez a eso. La mineralización de Eresa, pues es pequeña. Se dan unas condiciones óptimas para el desarrollo de los organismos. ¡Guau! Fijaros qué cantidad de nitrógeno se pone a disposición de las plantas en el seto camoso. De eso. Después cae, pero como sigo teniendo mucho porque sigue habiendo actividad, se mantiene ahí. No seguimos trabajando porque esto es, esto es la leche de, complicado, ya con un montón de muestras y cuatro años para nosotros ya sumino, ¿no? Fijaros la rotación de Eresa. La rotación de Eresa, cuando Eresa se gala, se forraje, déjalos, cuando aumenta aquí el nitrógeno, todo el nitrógeno que hay aquí lo utiliza el cultivo de cebada y el barbecho, bueno, en este caso se queda en el suelo, la leguminosa empieza, vive en este espacio, en este espacio vive, con poco nitrógeno, por eso se desarrolla la beza y inocula y se aprovecha de los ritovium para conseguir el nitrógeno porque el sistema no hay. Es lo que os decía, si vosotros os metéis ahí a poner un cereal, el cereal va a ser miserable porque no hay nitrógeno, ¿no? En cambio, una vez que ha pasado, empieza el verano, ya la beza se ha recogido, los nódulos empiezan a soltar el nitrógeno y lo sueltan arriba, ¿no? Y lo sueltan y después lo utiliza la cebada y después vuelve otra vez a subir porque tienes el cultivo de beza. ¿Vale? Y con el barbecho, fijaros la cantidad de nitrógeno que dejo cuando viene del barbecho, lo utiliza el cereal, el barbecho no hay nitrógeno, por lo tanto hay actividad biológica en el suelo, mineraliza toda esa materia orgánica que hemos dicho, se transforma en nutrientes, en este caso miramos el nitrógeno en forma de nitratos, lo utiliza y vuelve otra vez a bajar y así, ¿vale? Eso es como funciona la naturaleza. Por eso la rotación de cultivos, si yo pongo un cereal sobre un cereal, en ecológico, va a ser una misera, porque no la vamos a dejar nunca al sistema que recupere la actividad biológica. ¿Qué es lo que pasa en el amarillo cuando tengo la situación de vegetación permanente en el sistema? Aquí os quiero ver para que veáis también cómo la materia orgánica depende también del suelo, la que es del mar. Y aquí quiero que veáis lo del nitrógeno.